¡Familias panameñas sean todos bienvenidos a la gran noche donde vamos a conocer cuál de estas cuatro hermosas damas panameñas se va a llevar el tamal de oro! Como ya las conocieron en programas anteriores, cada una de ellas trae su receta esta noche aquí para ver si pueden convencer al jurado de que ellas tienen la receta oficial del tamal de oro. Pero, ¿qué tal si conocemos cuáles serán los premios que se van a llevar nuestras participantes? Voy con usted queridísimo compadre mío, Freddy Velázquez. Premios para las ganadoras y participantes. El primer lugar, hecho en Panamá, otorga 300 balboas en efectivo. Al segundo lugar, 200 balboas en efectivo. Al tercer lugar, 150 balboas en efectivo. Al cuarto lugar, 100 balboas en efectivo. Nuestros amigos de joyería Filigrana Neizar otorgan una medalla de oro y juego de aretes de plata bañados en oro. Tapa hueso de plata bañado en oro y dije de plata bañado en oro. Selecto Panamá, expertos en cocina. Regala a nuestros cuatro participantes un set de artículos de cocina, estufa, olla de aluminio de 70 litros, compa, y un molino de maíz eléctrico. Magui regala canasta de productos a los cuatro participantes. Se nutre regala canasta de productos a las cuatro participantes. Oiga, señor Ñero, volvemos con usted. Gracias, compadre Freddy Velázquez. Bueno, ya ha llegado el momento de que ellas inicien. Quiero informarles que cada una de ellas trajo lo necesario, según su receta, para trabajar aquí, entonces, en el tamal. Pero qué tal si conversamos rapidito con ella. Inicio con Amalia. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Después que Panamá la conoció, ¿cómo ha sido eso del tamal de oro con usted? Bueno, ha sido buena experiencia. En la calle ya tengo muchos pedidos para ahora, para Navidad. Ya, ya, y mi queridísima Dina. Bueno, yo también tengo pedidos. Sí, pedidos y bastantes seguidores. Tengo más de 300 seguidores. Y ya tengo pedidos, hasta tengo pagos, tamales pagos y todo. No puede ser. Sí, señor. Bueno, ya tenemos una nueva influencer por acá. Mi queridísima Felipa, cuénteme, después que la gente conoció su historia, ¿cómo ha sido esto? Bueno, después que la gente se dio cuenta de este tamal de oro, me han llamado. Ayer nada más, vendí 200 tamales y tengo pedidos pendientes. Mi queridísima Priscila, usted fue la que arrancó todo esto. Cuénteme, ¿cómo ha sido este mes de espera? Bueno, esto sí, estoy muy contenta por este programa del tamal de oro. Muchos mensajes por Instagram, muchos pedidos. Y a la gente deseando que gane, porque dice que el tamal vivo es el mejor. Bueno. Pero yo le digo, yo le digo, la competencia está reñida. Hay favoritas también en él, de las otras áreas. Claro, todas están apoyando a sus favoritas. Pero bueno, ya vamos a parar de hablar porque ellas tienen ganas de cocinar. Así que chicas, preparadas, tienen que preparar 10 tamales. De ahí va a salir para el jurado, para los invitados y por supuesto los 4 tamales que me corresponden a mí y a los camarógrafos. Igual no se preocupen muchachos, ahora sí todos van a comer. Chicas, ¿están listas? ¿Preparadas entonces? ¿Listas para iniciar con el tamal de oro? En 3, 2, 1, ya. Bueno, me voy yoculando por aquí mientras veo a nuestras queridísimas amigas. ¿Recuerdan la técnica de Amalia con su colador? Ahí lo está haciendo. Ella trajo su colador para que sepan. Y dice mi amiga, por acá ya está en el tasteo, en la prueba de la masa. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Está bien? Buen punto. Ya por acá mi querida Felipa está armando el primero de los tamales. Para que vean la velocidad, ya ya va por el primero. Y esto le mete presión a las otras tres, porque las demás están amasando. Ya alguien por aquí está armando su primer tamal. No es por meter presión Priscila ni nada, pero tu compañera de al lado ya está armando el primero. Sí, es que le puse un poquito más de colorcito, porque el tamal de oro tiene que ir más doradito. Ah, ok. Y usted también entonces metiéndole ahí esos últimos retoques. Bueno, ya están por acá Amalia y Digna en la parte de amasar, señoras y señores. Y si usted quiere de pronto hacer alguito así en casa y no tiene mucho tiempo, atención porque le tengo el dato. Ahora, sus empanadas, tortillas, tamales y bollo quedan mejor con maíz express y maíz pilado. Maíz 100% nacional. Se nutre el rico sabor de lo nuestro. Ya están Digna y Amalia armando sus primeros tamales. Cada una de ellas buscó el punto exacto, el punto necesario en la masa, así que vamos a ver. No es por meter presión, pero Felipa ya lleva cinco. Aunque no los ha amarrado, eso ahí no. Bueno, les comento que Priscila y Felipa van bastante avanzadas utilizando todos sus guisos, sus sazones, su pollo. Ay, 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 oiga, con salsas y ketchup Maggi haces más, con más sabor a nuestra tierra y más platillos todos los días, con salsas y ketchup Maggi. Las únicas panameñas de pura cepa, haces más. Quiero informarle que nuestras participantes ya terminaron de amarrar sus diez tamales. Cada una de ellas tiene una olla con agua caliente esperando porque, si recuerdan los reportajes de ellas, tienen diferentes tiempos de cocción. Así que aquí son libres, la cocina le vas a estar esperando. Pero, quienes también estarán esperando serán nuestros jurados. Van a empezar a probar los tamales y van a escoger quién es el verdadero tamal de oro de este año. Mientras tanto, ustedes sigan disfrutando de un programa que, al igual que todos los sábados, es un programa que está quedando bien hecho. ¡Hecho en Panamá! ¡Ay, papá, chichi! Esta competencia está cachimbona, vea. Usted siga disfrutando de hecho en Panamá. Mientras estas cuatro doñas ponen esos tamales a cocinar. Ve, yo voy a prepararme un cafecito porque más adelante viene la bellaquera. Estamos de vuelta, familias panameñas, con el primer concurso que le da realcia a nuestra gastronomía. Y, por supuesto, en busca del tamal de oro. Ya ellas están preparadas para ir con el jurado porque en esta gran final del tamal de oro estamos con ese ingrediente que no puede faltar en la cocina. Las salsas y pastas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Y es que le voy a decir algo. Con las salsas y pastas Maggi tienen ese rico sabor que nos gusta. Y aquí en la final del tamal de oro lo estamos comprobando. Ya lo sabes, tú también puedes descubrir lo rico que es cocinar con ese sabor de nuestra tierra. Con salsas y pastas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Porque con Maggi haces más. ¡Atención! Llegó el momento. Nuestras queridas y hermosas tamaleras ya están preparadas. Ya ellas hicieron una tómbola previa. Lograron decidir cómo sería el orden ante el jurado. Así que, mi distinguida Amalia, usted es la primera, por favor. Venga por acá. Traiga su tamal de degustación. ¿Está preparada? ¿Lista? ¿Nerviosa? No. ¿No? Bueno, vamos entonces con el jurado. ¡Adelante! A la primera. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A ver, Amalia, pasé por acá. Aquí en el puntito. Amalia, ¿por qué tu tamal debe ser el tamal de oro? Bueno, considero que mi tamal debe ser el tamal de oro por el sazón que tiene. Yo le pongo su masa, su guiso. Le pongo. Exacto. Así que, espero que degusten y le guste el sabor. Cuéntenos lo que va a ser, usted es la especialista en la apertura de los tamales. Bueno, primero que todo, vamos a ver el amarre del tamal. Este es el primer punto, el amarre del tamal. Así que, lo veo bien. Sí, está apretadito, tiene dos amarres en el centro y acá a los lados, para apiolar bien, como decimos. Pero, aquí debe de tener un lacito para jalar y no tener que usar. Para mí, el amarre no es algo indispensable. Un nudito o algo, eso se puede soltar. Un lacito se suelta y entonces sí, se abre un tamal, así que. A mí me gustó bastante lo único que no tenía pasitas. Y para mí un tamal sin pasitas, no me gustó. Venga por acá, mi queridísima Digna. Digna me dijo que ella iba a dar toda la vuelta porque ella quiere caminar, ella quiere modelar. Venga acá, mi amor, conmigo. Venga acá conmigo. Huele bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, cansada, ¿no? No. Por favor, usted está acostumbrado a hacer 300 tamales, que haga 3, 10. Bueno, el jurado le está esperando. Vaya. Allá va ella. Buenas. Buenas, señora Digna. Gracias. Buenas. Oh, qué bueno, ¿ah? Señora Digna, ¿qué secreto tiene su tamal de oro? Bueno, el secreto que yo le pongo es el sazón y sobre todo estas manos que ponen el sazón que al cliente le gusta. Ah, muy bien. Bueno, viene el proceso. ¿Qué opinamos de cómo está el amarre de este tamal? Bueno, yo lo veo bastante bien porque tiene doble amarre a los lados y doble amarre a lo ancho. Aquí tiene el lacito que usted pedía. Aquí tiene el lacito. Yo no voy a usar tijera. Tijera. Ya entendí. La verdad que fue bastante emocionante y a la vez también me dio mucho nervio porque nunca había hecho eso así. Sí, pero tuvo bueno el reto, tuvo bueno el reto. Cuando lo probé, estaba un poquito subido de sal, pero me di cuenta al probar la otra masa que faltó fue en la hora de amasar, revolver bien la sal para que esté concentrada en toda la masa. Felipa, venga por acá con su tamal, Feli. Venga, mi queridísima Felipa, la que arrancó el amarre de tamal y la primerita que terminó. ¿Usted cree que eso de ser la primera en que amarró todo pueda llevar ventaja con el jurado? ¿O usted confía en su tamal tranquilamente? Sí, perfecto. Bueno, mi queridísima Felipa, vaya por favor, con el jurado. Gracias. Bienvenida señora Felipa. Buenas tardes, señor, le bendiga. Aquí les dejo para disfruten. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta adelante. Bueno, antes de que lo abra, le quiero preguntar a la señora Felipa, ¿por qué usted cree que usted merece ser la ganadora de este tamal de oro? Bueno, no lo digo yo, lo dice el que me lo ha probado ese tamal. ¡Oh! Esa es la respuesta de una ganadora. Ese es el tamal sabroso. Hay que ver si Mamatuti puede abrirlo porque lo veo bien amarrado, ¿o no? Bueno, está bien amarrado. Vamos a quitar el gelito. Me pareció un tamal realmente muy completo. Me gustó la textura, me gustó el guiso, me gustó el condimento, me pareció el balance de sal bien. Y me gustó mucho el hecho de que tuviera no solo pollo, sino también cerdo. Cuando lo abrieron, dijeron, el color está perfecto. Luego lo probaron y dijeron que mi tamal estaba excelente. Y por cosas del destino, ella fue la primerita que le hicimos la entrevista, pero ahora es la que le toca entonces venir en cuarta posición. Venga por acá mi queridísima Priscila. La gente de San Miguelito, ¿cómo estás Priscila? Bendecida por el señor. Bendecida, lista para ir allá a ver qué dice el jurado de tu tamal. Preparada para ir ante el jurado. Pégale un silbido para ver cómo es que es. Ahí está, eso quiere decir que ya están los tamales, por favor. Ya llegué. Ya llegó Priscila con su tamala, ya va para el jurado. Buenas tardes, señor Pablo. Buenas tardes, Priscila. Señor Alex. Señor Pablo, gracias, buenas tardes. Bienvenido a Priscila. Gracias, gracias. Priscila, ¿por qué tú consideras que tu tamal es el tamal de hoy? Porque desde que empecé a preparar tamales, lo empecé haciendo con pasión, con amor, con dedicación. Bueno, vamos a ver acá. Primero que todo, el amarro. Es como un amarro, es interesante el amarro. Priscila me gustó la sazón que tenía la masa de ella, espectacular. Sin embargo, tengo que ponerme en una balanza de lo que a mí me gusta particularmente y de lo que al público y a nuestros clientes le gusta. Estando frente al jurado, me sentí bastante cómoda por todas sus opiniones que estaban dando. Ahora tus tortillas, empanadas, tamales y bollos quedarán mejor con masa express y maíz pilado. Maíz 100% nacional. Se nutre el rico sabor de lo nuestro. Señoras y señores, nuestras cuatro participantes ya fueron con el jurado. Así que más adelante entonces, ¿cuál de ellas se lleva el premio del tamal de oro? Pero todo eso, más adelante, mientras tanto, seguimos disfrutando del programa que está bien hecho. ¡Hecho en Panamá! Señoras y señores, estamos ya de regreso con lo que va a ser la premiación. Ya los jurados degustaron de los tamales de nuestras participantes y tengo aquí en representación a nuestros queridísimos jurados, a Mamatuti, que viene, mira, con la barriguita llena de buenos tamales, Mamatuti. Bien rico, bien hechos esos tamales. Yo quiero felicitar el hijo a estas concursantes, ¿verdad? En fin, todas son ganadoras. Miren, a nosotros como jurados no nos costó tanto porque era poca la diferencia entre una y otra. Así que nosotros contentos, muy satisfechos del trabajo que han hecho porque cada una se esforzó por lo que le gusta, por el tamal de oro. Y sabe que es lo mejor, que las cuatro llevan premios, señoras y señores. Así que esto es, sí, primero, segundo y tercer lugar es por cuestión de que es un concurso, pero todas se llevan su buena máquina, su buena paila, su estufa y los premios de los demás patrocinadores, Mamatuti, que hubiese sabido eso, yo me hubiera metido también a... Callate, que yo también, el otro año, mamatuti, te iba a ser mi equipo. Y por supuesto, nuestra queridísima Mamatuti tiene las medallas que le va a colocar a cada una de ellas. Pero bueno, ya tengo aquí la información en mi celular. Déjeme ponerle la contraseña, ñero. Ahora sí, usted sabe que aquí esto, hazlo, la información que está aquí es importante. Yo tuve que reforzar la contraseña. Atención, señoras y señores, arrancamos nuestro cuarto lugar de este primer tamal de oro de este año. Mucha atención. Redoblan los tambores, los repicadores y los pujadores. El cuarto lugar es para... ¡Digna! ¡Venga por acá! Ahí va Mamatuti a colocar... El tamal de oro y un bello reconocimiento para cada ganadora, señora. ¡Epa! Venga, señora Digna, ahí va Mamatuti. Y está fuerte el aplauso nuevamente para nuestro cuarto lugar. Tercer lugar de este tamal de oro. Se lo lleva... ¡Amalia! ¡Bien, Amalia! ¡Venga, mi querida Amalia! Recibe su premio y también recibe su reconocimiento con el medallón hecho en Panamá. Y para que sepa que no lo pueden apreciar muy bien lo que está guindando ahí, es un tamal. ¡Ajá, ajá! Ahí va. ¡Felicidades, Amalia! Se lleva entonces el tercer lugar. Señoras y señores, entonces ya tenemos a nuestras dos primeras finalistas. El primer y segundo lugar está entre estas dos hermosas damas que con sus manos, su sazón, Mamatuti, han hecho deliciosos tamales. Vamos a pedirle, por favor, vengan aquí adelante como si fueran mis... ¡Vamos a decirle como si fueran mis universos! Vengan aquí, al frente de aquí las dos. Ahí, se toman de la manito ahí, para que una apoye a la otra. Ah, porque lo que viene, señoras y señores, es el anuncio del primer lugar, la ganadora de nuestro primer tamal de oro. Por supuesto que tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, salsas y pastas, Maggi Panameñas, de pura cepa. Se nutre con su masa express y su maíz molido, maíz 100% nacional. De igual forma, a los expertos en cocina selecto Panamá y filigrana Neizar, quienes fueron los encargados también de realizar estos hermosos medallones que todas nuestras participantes se están llevando a casa. Ahora sí, mamatuti, ha llegado el momento de anunciar a la ganadora del primer lugar, ¿ok? Voy a anunciar de una vez a la ganadora y ya sabemos entonces quién será el segundo lugar. Recordándole que las cuatro están llevando fabulosos premios para sus hogares y que la diferencia fue mínima. Mínima, mamatuti, un buen amarradito, un tamalito mínimo. Sí, ok. Bueno, ahora sí. Señoras y señores, la ganadora de este primer concurso, el tamal de oro 2023, de hecho en Panamá, es... Lo decimos juntos, mamatuti, a la cuenta de uno, dos, tres... ¡Felipa! Se lo lleva Doña Felipa, lo que quiere decir que Priscila se lleva un segundo lugar. ¡Felipa! 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 Un aplauso, señoras y señores, para estas cuatro hermosas panameñas que se llevaron este primer concurso definitivamente. Gracias a ustedes también porque lo han disfrutado junto con nosotros. porque definitivamente seguimos siendo un programa bien hecho Heiche en Panamá